¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Es miércoles 11 de septiembre. Esto es España Directo. Bienvenidos. Volvemos ahora sobre esa gota fría que se resiste a dejarnos y que irá a más en las próximas horas. Lo van a ver en el siguiente mapa de alertas. Para mañana, aviso rojo al sur de la provincia de Valencia, Alicante y Región de Murcia por lluvias torrenciales. Pueden caer hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y ojo también, al interior de Albacete y Armería, donde la lluvia se le van a sumar, Diego, los fuertes vientos. Eso mañana. Después de varios días lloviendo allí en el Mediterráneo, muchos ríos, rieras que desembocan en el mar están anegadas. Por ejemplo, en Burriana, en Castellón, nos hacemos una idea, Ana Prada, de la que ha caído ahí. Nos pedimos al sol con más atardeceres preciosos que nos mandan ellos, los espectadores. A nuestras redes sociales, hashtag atardecerd, y así el final del programa.